Luego de constatar el estado de abandono y de solicitar que se dispongan acciones de recuperación de la casona El Buque, la Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima verificó que la Municipalidad Metropolitana de Lima cumplió con el barrido y limpieza en las inmediaciones de este inmueble Patrimonio Cultural de la Nación. Esta acción se enmarca en el caso fiscal seguido contra el Ministerio de Cultura y la Comuna Limeña respecto a la restauración, mantenimiento y recuperación de la casona tradicional ubicada en Barros Altos, en el Cercado de Lima. El inmueble se había convertido en un foco de acumulación de residuos que ponía en peligro la salud de la ciudadanía ante el posible incremento de enfermedades. De esta forma, el Ministerio Público salvaguarda la tranquilidad y seguridad pública de los ciudadanos, así como del medio ambiente y los derechos del consumidor.